En la era del PRI, los programas sociales eran esta especie de paliativo del desastre económico que excluía a un sector de la población. Eran programas para que quienes estaban completamente aislados de la riqueza, en términos económicos, pudieran tener por lo menos una migaja para poder sobrevivir. El solidaridad, el progreso, el pronasol, etc. La política de López Obrador, en términos económicos y sociales, es completamente distinta a esta visión. No se trata solamente de dar 6 mil pesos para que puedan sobrevivir o que puedan estar ahí en lo que se mueren de amor. No, se trata de una política integral que suma estos 6 mil pesos a ciertos sectores, en este caso los adultos mayores, etc. Pero también la canalización de políticas públicas integrales, no solo para que reciban esos recursos, sino para que obtengan posibilidades de empleo. Esta mañana el periódico financiero, el más especializado, nos dio una nota súper importante. El sur creció al doble que el resto del país en este periodo. ¿De qué estamos hablando? De las políticas públicas, pero también de las obras, de los proyectos de infraestructura, del empleo, de la salud. Es decir, no se trata solamente de dar 6 mil pesos para que no se mueran de hambre, sino de crear las condiciones macroeconómicas, industriales, de estructura, que permitan desarrollar empleo, trabajo, etc. en las regiones. Me parece que es algo que va mucho más allá de simplemente darle 6 mil pesos a los pobres. Déjame poner algo sobre la mesa, ya que están en un ánimo de autocrítica. Le han tirado mucha calabaza al presidente Andrés Manuel López Obrador en estos 5 años de que vive en el pasado, de que hace referencia al pasado. ¿Por qué también, por qué no en esta autocrítica admiten que mucho de lo que está mal en México es por lo que hicieron mal o no hicieron los gobiernos del PRI del PAN? Fíjate, a mí me parece una grosería, un despropósito, que los panistas hablen de la seguridad. Cuando García Luna, el gran superpolicía, no solamente en tiempos de Calderón, sino desde Fox, está en el bote acusado de pactar con los narcos. No lo digo yo, estuve cubriendo el veredicto y un jurado lo declaró culpable, nada más está esperando sentencia. Y luego, en el caso del PRI, nos llevaron, por ejemplo, a Andorra, por ejemplo. No, deja tú Andorra y los priistas que tienen dinero en Andorra, a la inanición de nuestros campesinos, de nuestro campo. No me digas que no fue culpa de los priistas que fueron en contra de nuestro propio campo, desde Salinas en adelante. No, de hecho, ahí sí hay un error en cuestión de lo que está comentando. Es culpa de López Obrador. No, 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 a ver, una cuestión es que sí, y lo comenté aquí al inicio, hubo un válido descontento hacia el PRI y hacia el PAN. Eso quiere decir que la gente no estaba feliz con estos gobiernos, por eso lo ganó López Obrador. Como no han cambiado sus formas, esos partidos no se han reinventado en algún aspecto, por eso también no son una opción. Si hay una indignación hacia Morena y hacia López Obrador, no se está captando, porque aún hay un válido descontento hacia el PRI y hacia el PAN. El PRI ha cometido tanto aciertos como errores. Ha tenido excelentes presidentes como Ruiz Cortines y ha tenido pésimos presidentes como Echeverría. O Peña Nieto. Peña Nieto, las reformas estructurales, la reforma de telecomunicaciones fue un éxito, pero el problema de los peñistas, y también he sido crítico, los peñistas, en especial los peñistas, porque yo soy de la corriente salinista, los peñistas llegaron a robar, a morir. Uy, Salinas no, ¿eh? O sea, no me jodas, no me jodas. El presidente, el último presidente que ha tenido visión de estatística, el Tratado de Libre Comercio, la autonomía de Bancic, Solidaridad es el de los mejores programas sociales que ha tenido México. No hay que poder negar, es que estoy siendo autocrítico una cosa. Pónganle la cámara enfrente a ver si no se rompe. No, no, pero pues es que es su visión, ¿no? Por eso el Tratado de Libre Comercio fue una joya. Una joya para Estados Unidos. Oye, fíjate lo que acabas de decir. Yo te dije, casi te ofendes porque digo que le pusieron un pie al campesino, al campo, y el Tratado de Libre Comercio precisamente fue lo que hizo. No, el Tratado de Libre Comercio, y lo puedo explicar, por ejemplo, está la tasa de balance. Aquí me voy a sentir como un poquito, voy a ser como Dora la Exploradora explicándole a los chairos. A ver. La tasa de balance, ¿no? La tasa de balance, por ejemplo, cuando fue el Tratado de Libre Comercio, tuvo un disparate muy fuerte para México al principio, porque México no había construido esas herramientas para poder estar a la par con Estados Unidos. Pero si vemos, incluso también hay una correlación con la tasa de inmigración de los mexicanos a Estados Unidos, de la inmigración ilegal. Antes estaba muy alta, y a partir como de 2000-2006, que fue la apuesta del Tratado de Libre Comercio, esta tasa de balance de que son intercambios de bienes, Estados Unidos estaba acá como que, por ejemplo, recibiendo 10 millones de pesos, México no estaba recibiendo 3 millones de ese intercambio. Esa tasa de balance cambió este grado. Al grado que México llegó a superar la tasa de balance en México. Por eso este Donald Trump decía del parasitismo de México. Y con esa misma correlación, lo puedes checar y si quieres luego te lo puedo pasar, la inmigración empieza a disminuir, la inmigración ilegal. Ahorita la crisis que hay de inmigración es de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Pero antes de eso fue una crisis. No, ya empezó a disminuir. No, no. Después de Salinas, sobre todo en tiempos de Cedillo, por el desmadrecito que se dejaron Salinas y Cedillo, hubo una fuga de cerebros, de mano de obra. Y después con los panistas. ¿Más? Pero el tema de seguridad. La tasa de balance, como abrió oportunidades y luego empezaron más meses, pero se trata la migración ilegal de mexicanos empezó a disminuir aproximadamente. Indocumentada. Indocumentada. Porque también en el lenguaje está el insulto. En el tema del pasado me gusta mucho ese tema de que, ah, pero ¿desde dónde fue culpa de Calderón o yo qué sé, no? El tema de la fuga de cerebros afecta a amigo Garces, pero es un fenómeno completamente diferente. Se fugó su cerebro y ya nunca regresó. El tema de, ah, es que culpan al pasado. A ver, yo creo que el discurso de AMLO ha sido insuficiente cuando habla de la incidencia de homicidios. Cuando Jorge Ramos llega y le dice, presidente, es el sexenio más violento de la historia, sí o no. Y AMLO no puede decir sí, porque de ahí se van a agarrar. Pero ese análisis es muy pendejo también de Jorge Ramos. No, 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 ¿por qué? Porque ese día de, ah, es que ahora es muy reduccionista. Estamos hablando de Jorge Ramos. Muy simplista. Porque incluso podríamos sentarlo precisamente en medio del tumbaburros de Garcón Lafriate. Perfectamente a Jorge Ramos. Porque cuando sale Jorge Ramos a decir. Y ahí a Virgen Ríos. Viri, es lo que te están diciendo. Es lo que te están diciendo, Viri. Tienes la gráfica de homicidios y sale un 192% de aumento en los tiempos de Calderón. Un 85% me parece en los tiempos de Peña. Y con AMLO un menos 17. Cualquier persona que sepa usar shampoo, que tenga las neuronas para usar shampoo, va a decir, el mejor resultado es el de AMLO. Pues no, mi querido Vicente. Porque con tal de decir que todo lo que Lopitos hace está mal, yo te digo, sí o no, Chairo, que hay más muertos que antes. Sí o no, sí o no. Güey, sí, pero es que ve la tabla. No, no, no. Estamos hablando de heridas, no de datos. Bueno, es que tú me estás diciendo que vean los datos. Y las maromas y las maromas y las maromas. Si nos ponemos así de estrictos, en cuanto AMLO recibió la banda presidencial, el primero de diciembre del 2018, esas 24 horas fueron las más violentas en la historia de México. Por como iba la tendencia por arriba. Y alguien, un derechairo, diría, ahí está, no, que de un día para otro, no, pues va para afuera, para afuera. Ajá, ¿quién? ¿Que regrese quién? Calderón, el que lo aumentó en ciento noventa y tantos por ciento.